Quisiera contar tus cabellos blancos para saber cuántos tienen mi nombre. Quisiera oírte cantar y saber cuántos sueños tuve con tu voz. Quisiera abrazarte y saber cuántas veces me sostuviste en mis caídas. Quisiera oírte hablar y saber cuántos consejos oí de tus labios. No quiero verte llorar porque no quiero saber cuántas lágrimas te hice derramar. No quiero verte molesta porque no quiero saber cuántas angustias te causé. No quiero verte triste porque no quiero saber cuáles de mis palabras te pudieron herir. No quiero verte cansada porque no quiero saber cuántos desvelos te causé. Quiero besarte para que sepas que te quiero. Quiero abrazarte para que sepas que siempre pienso en ti. Y quisiera verte reír para saber que me amas tanto como yo te amo a ti, madre querida.